Probemos a palos en C.A.C. Wigglytuff. Hola, quería crear mi propio equipo de exploración. A ver con Beware. Oh, mira, creo que tiene ganas de cantar. Aunque esta otra también es muy mona. A ver con M.A.M.S.B.O.A.N. Oh no, se le está saliendo el relleno. Mira, también lo tenéis en Shiny. A ver con RegiEyes. Oh, pues no le queda mal, todo de hielo. Ay, pero congelado está casi mejor. Probemos con Hundum. Oh, un interesante fuego hielo. A ver con Gacturne. Oh, vaya, menuda fusión. Probemos con Victreebel. Qué bonitos los inicios del Team Rocket. A ver con Altaria. Oh, qué arbusto tan raro. A ver con Mr. Mine. Oh, es una maquina de algodón de azúcar, pero ¿dónde está Altaria? A ver con Mr. Mine. Oh, menudo payaso. Aunque Mr. Mine lucha libre creo que casi me gusta más. Este sí que es un buen Mr. Lucha. A ver con M.A.W.I.L. Guau, oye, menudo pájaro. Probemos a Garbodor. Ay, ese contenedor me recuerda al piano de Mario. A ver con Porygon Z. Oh, cuánta basura por ahí tiene un Rotom y Mr. Game & Watch. Mario. A ver con Tirantrum. ¿Eh? ¿Cómo que no tiene fusión? Ya nos estaba vacilando el juego. ¿Cómo hemos podido vivir sin estas referencias de Tirantrum? A ver con Lanthorn. Guau, no quiero encontrarme con ese pez. A por Toxapex. Oh, oye, pues con muchos pinchitos. Probemos a Sudogudo. Oh, mira, qué mono. Se está abriendo paso entre el pelo. Y lo que todos queríamos ver, Sudogudo con Oricorio Animadora. Ay, mírala, qué maja. A ver con Porygon. Oh, pero es un QR. Yo ya he mirado a dónde llevan algunos de ellos, ¿eh? ¿Vosotros queréis comprobarlo? A ver con Cacnea. Oh, un cubo típico de Porygon. A por Ductrio. Oh, buen cactus. A ver con Sableye. Oh, cuántos topitos. A ver cómo le siente a Aerodáctil. Oh, que está comiendo ambas viejos. Aunque también te puedes defender con él. Pero yo creo que quedará mejor con Oricorio. Oh, mira, sí, parece prehistórico. Probemos con Deoxys. Jesús, qué sobrecargado está este bicho, ¿no? Menudo melenón. Probemos Cantrella Steel. Oh, vaya, se ve con ganas de aniquilar al mundo. Habrá que juntarlo con Crobat. Oh, parece un Jet. A ver con Scolipede. Oh, un gran gusano volador. Mirad, si queréis también lo tenéis en Saini. A ver con Kabuto. Turbio. Muy turbio. Este es casi hasta más guay, ¿no? A ver con Gengar. Oh, bueno, pues qué miedo. O lo preferís con los ojos rojos. A ver con Aurorus. Oh, qué estampazo tan bonito. Es casi como Arbok. A ver con Feraligator. ¿Cómo se llamaba este? ¿Espinosaurus? Ah, por Sarpedo. Oh, qué guapo, ¿no? Probemos con Arcanine. Eh, qué guapo. Casi parece un Digimon. Probemos con Delmis. Oh, cuánta alga, qué bien le queda. Y con Gyarados. Oh, el gran fantasma de las profundidades. Veamos con Caravanna. Pues no le sienta nada mal ese parrón. A ver con Ibisur. Oh, es la planta piraña. Aporta en Graud. Ay, qué mona le sienta la flor. A ver con Revenant. Oh, vaya, sí que da miedo ese árbol. Oye, y este tampoco está nada mal, ¿no? Y terminamos volviendo a Palosand. Oh, qué guapo el castillo de arena, ¿no? Que guapo el castillo. Y así es, ¿qué dice? Gracias.